Shalom Ubraha, si estás atento a las profecías que Dios me da, entonces fuiste testigo de esta profecía. Dios me mostraba escándalos de Hollywood que van a salir a la luz, hermano, en el año 2024. Hay escándalos, hay gente que van a hablar cosas que se tenían bien tapadas, cosas ocultas, hermano, van a salir a la luz, que están pasando aquí. Veo que la prensa amarillista global va a intentar como tapar esto, pero hay cosas que van a salir a la luz y aún del presidente. El caso Epstein nuevamente ha llamado la atención de todo el mundo y en redes sociales los internautas recordaron el monólogo del actor Ricky Gervais, el cual dejaba al descubierto lo que pasaba con Epstein y su relación con diferentes celebridades. Por medio de la plataforma X, el usuario arroba Juan Nave compartió el mensaje que Gervais lanzó durante la gala de los Globos de Oro en 2020. En esta sala hay algunos de los ejecutivos de televisión y filmes del mundo, personas de cada lado, pero todos tienen una cosa en común, todos son terroristas de Ronan Farrow. La mención a Ronan Farrow se refiere a un periodista estadounidense que hizo revelaciones de las conductas inapropiadas del ex productor de cine, Harvey Weinstein. No se mató, solo como Jeffrey Epstein. En el clip se pueden observar las caras de incomodidad de algunos asistentes por los usados chistes del actor, pero otros famosos se ríen abiertamente. El pasado 3 de enero se desclasificaron documentos que señalan personalidades relevantes por haber mantenido una relación con el magnate estadounidense Jeffrey Epstein. Ali, como acabas de ver, se ha destapado un escándalo, ya que la Biblia dice que no hay nada oculto, que no salga a la luz y que Dios va a exponer todo lo que está oculto. Entonces, hermano, se acaba de cumplir otra profecía que Dios me dio. Acaba de revelarse una lista bastante sorprendente, mis amados, que tiene que ver con personas de Hollywood y de la política y de muchos ámbitos de personas importantes en el mundo. Pero tal y como viste en el video, hermano, quieren la prensa y algunos amarillistas de la élite quieren tapar, hermano, lo que está pasando aquí realmente, mis amados. Esta lista de este escándalo de Jeffrey Epstein fue, hermano, fue hecha hace algunos años atrás. Específicamente todo esto se descubrió, hermano, cuando este hombre se quitó la vida en una prisión del Bronx en los Estados Unidos y en el año 2019, pero la lista, hermano, según se dice, ya había sido hecha desde el 2020, pero no había sido publicada hasta que en el 3 de enero del año 2024, o sea, en este año, en este mes, una jueza dijo, un juez dijo que esa lista no tenía por qué seguir siendo secreta y, hermano, se revelaron ahí, vuelvo y repito, de una manera amarillista, pero se revelaron algunos nombres, mis amados, de personas que hacían cosas a escondidas y otros que aparecen en la lista que aparentemente no hicieron nada, pero ajá. Y, hermano, esto hay que manejarlos con pinza, porque, vuelvo y repito, usted escuchó la profecía que Dios me dio, que iban a intentar tapar, hermano, que la prensa amarillista iba a intentar, hermano, porque aquí hay gente importante que pertenece a la élite. Ahora, Dios a mí me ha dicho quiénes son, hermano, los que estaban ahí que no hicieron nada. Vuelvo y repito, primero se decía que la lista tenía 170 gente, después fueron bajando, no, que son 150, después fueron bajando, no, que son 120. Y por ahí se va, hermano. ¿Por qué? Porque Dios ya a mí me mostró quiénes estuvieron ahí, no hicieron nada porque yo tengo discernimiento, hermano, y Dios me muestra las cosas y yo sé ver las cosas cuando suceden y Dios me muestra, hermano, y me revela quién es y quién no es. Entonces, aquí hay gente, hermano, que, por ejemplo, como Trump, a Trump lo quieren hundir, mis amados. A Trump le quieren tirar los, como dicen por ahí, le quieren tirar los costales encima. Y puedo decirle Jackson, Michael, Michael Jackson, y también intentaron desprestigiarlo. Pero hay que ver el contexto, el por qué, hermano, quisieron hacer esto con Michael, con el antiguo cantante de pop, Michael Jackson, porque el hombre pertenecía a la élite, se sentía vacío, se quería salir de ahí, intentó, hermano, saliéndose, pues, de una manera secreta, exponerlo. Michael quiso exponerlo. Y esta gente, hermano, se encargó de armarle un bache, hermano, porque la élite tiene tentáculos en todas las áreas importantes de este mundo, hermano, en la política, en la música, en Hollywood, que fue lo que Dios me dijo, hermano. Aquí hay cantantes, hermanos, que han salido como, escuche bien, como cantantes como Kevin Spacey, perdón, actores y directores de cine como Kevin Spacey, DiCaprio, una presentadora muy famosa llamada Ópera Winfrey, Naomi Campbell, la actriz Naomi Campbell, Bruce Willis, Tom Hanks, George Lucas, hermano. Y son, aquí también sale este, este, este varón que era ateo, hermano, que este sí hizo fuertes cosas ahí. Vuelvo y repito, quieren tapar porque aquí sale más gente fuerte, hermano. Aquí también en esta lista sale el expresidente, hermano, Clinton, apellido Clinton, Bill Clinton. Y créame que quieren tapar, hermano, mire, aquí se armó, como dicen en mi país, un juidero. Ahí se armó un lío, hermano, pero tan fuerte, pero tan fuerte. Cuando Dios, hermano, cuando Dios me permitió saber lo que aquí pasó, aquí ocurrieron cosas muy fuertes y usted ya sabe, ¿no? Usted debe de estar informado. Todo esto, hermano, es porque aquí había una trata de infantes y de adolescentes. Y vuelvo y repito, hermano, Dios me mostró otra profecía que se acaba de cumplir para su gloria. Y usted dice, guau, pero qué de relevante tiene eso. Qué de relevante? Que van a salir cosas a la luz que mucha gente han estado haciendo culta durante muchos años. Cosas, hermano, escuche bien, de gente que pertenecen a la élite, gente que son brujos y satanistas, hermano. Y a veces hay gente que desaparece y a veces hay gente, hermano, que de la nada, hermano, de la nada desaparecen. ¿Por qué? Porque este mismo tipo de gente, hermano, que usted lo ve por ahí, lo ve en películas bien sonriente, lo ve bien tranquilo por ahí, hermano. Son grandes. Escuche bien, son 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 grados 33, grados 40, hermano, en el satanismo, en la brujería, hermano. Usted no se imagina frente de a quién usted está viendo películas. No estoy generalizando, pero aquí hay gente, hermano, cuando Dios me mostró su vida y por eso Dios me dijo dile que en el año esa profecía fue dada en el año 2023, agosto, fue dada en julio específicamente, hermano, y su vida en agosto, donde Dios me dijo el próximo año voy a destapar escándalos de figuras de Hollywood, de actores, de actrices de Hollywood y de la política, hermano. Ahí está tal y como usted lo acaba de ver. Pero me dijo Dios va a intentar taparlo la prensa amarillista. Entonces a quién le quieren caer atrás, hermano, a este hombre que con él se va a cumplir un segundo mandato, apellido Trump. Escuchen esto. Le quieren caer atrás a este tipo y le querían, hermano, caer atrás a... Porque mire, hermano, eran... No solamente salen de que cuatro jóvenes a testificar, cuatro chicas. No, hermano, hay más. Ahí habían cientos y cientos hermanos de chicas. ¿Dónde están las otras? ¿Dónde están las otras, mis amados? Porque esto lo quieren tapar. Repito, repito. Esto lo quieren tapar, mis amados. Esto lo quieren tapar. Y este tipo misteriosamente se quitó la vida, hermano. Eso es lo que dice la prensa. En una cárcel de máxima seguridad. Esta gente la va a vender esa película, hermano, al que no sabe. Pero al que sabe y mucho más. Cuando tú eres un hombre de Dios, un profeta que Dios te revela, que tú sabes lo que pasó ahí. Usted sabe lo que pasó ahí. Cuando usted es un profeta de Dios que Dios le revela, que Dios le da discernimiento. Se lo digo, hermano, porque hay cosas que Dios me mostró de este caso. Cosas fuertes, hermano. Y de hecho, fui llevado a cuando se hacía todo esto, hermano. Muchos años atrás. En el espíritu pude ir. Dios me llevó y vi muchas cosas. Se me mostró cómo pasaban este tipo de cosas. Y quiénes estaban ahí. Porque por eso Dios me dijo, hermano, en el 2023, que en el 2024 me dijo, Dios, voy a sacar a la luz. Ahora quieren tapar. Mira, hermano, Dios me lo dijo. Y van a intentar tapar, pero van a salir a la luz. Escándalos de actores de Hollywood y de la política estadounidense, hermano. Hermano, wow. Tengo que ver con esto, pero lo que lo quieren hacer para difamarlo y para desprestigiarlo, hermano. Ok, pero yo sí vi gente, hermano, que estaba ahí. ¿Por qué no lo mencionan? Gente que son actores fuertes de Hollywood. Cineastas vi ahí, hermano. Directores de cine. ¿Por qué no? ¿Por qué no hablan claro? De gente que también pertenece a la presidencia. Y que perteneció. ¿Por qué no hablan claro? ¿Por qué no hablan claro? ¿Por qué la gente no habla, hermano, totalmente claro? Y como todo lo que, hermano, Dios me permite hacer, lo hago con un orden. Lo hago con un orden. Porque la prensa amarillista siempre va a intentar, pues, atacar y hacer 30.000 cosas. Y yo solamente voy a seguir diciendo, hermano, que hay escándalos que van a seguir saliendo. Este artista, hermano, que usted ve aquí. Este actor que usted vio en esta... Que estaba dando este discurso aquí. Este hombre, hermano, estaba dejando en claro que... Que... Este hombre, hermano, estaba dejando en claro que... Que muy pronto, hermano, mucho... Porque él sabe lo que se mueve en Hollywood. Usted ve ese discurso que ese hombre dio ahí, hermano. Eso fue en el 2020 cuando se recién estaba explotando esto de Jeffrey Stein y de Giselle Maswell. Su compañera que está viva. Y ella habló, ya cantó. Y por eso saben, hermano, todas las cosas aberrantes que hacían esta gente, hermano. Ahí hay actor involucrado. Gente que vuelvo y repito, Dios me lo dijo, hermano. Lo están intentando proteger. Esa gente que usted ve que fue publicado ahí, hermano. Son gente que ya están quemados de la élite. O sea, que ya están expuestos, que ya no le sirven mucho a la élite. La gran mayoría. Porque ahí hay gente, hermano, que están ahí, pero para hacerle daño. Porque Dios me mostró quiénes eran y yo lo vi los que estaban ahí. Algunos ni los conocía porque son figuras, hermano. Que son aparentemente figuras viejas, pero que son a grado alto en la élite, hermano. Tienen un grado alto. Y yo ni los conocía. Y Dios me fue diciendo, mira, hermano, yo fui viendo uno por uno. Entonces, hay cosas que uno tiene que orar. Y se acaba de cumplir otra profecía, hermano. Dios va a seguir exponiendo. La Biblia dice que no hay nada oculto. Que no salga a la luz, hermano. Dios va a exponer y seguir exponiendo. Malicias en la política, hermano. Y mucha gente me dijo que yo estaba loco cuando yo expuse, hermano, lo del presidente de Colombia, Gustavo Petro, en el 2000. Escuche esto, hermano. En el 2022 dije, va a salir un escándalo de la presidencia, del gabinete, de este gobierno. Y Dios me lo mostró, hermano. Lo veía hablando, vi WhatsApp, vi una nota. Hermano, y la gente, tú estás loco. ¿Tú crees que esa gente va a filtrar información, hermano? Se filtraron audios de dos altos dirigentes del gobierno de Petro hablando, hermano, acerca de un tumbe, de un dinero, de que si que le cogiste dinero a tal narco que aquí, hermano. Y Dios me habló, claro. Y yo dije, con fecha, el año que viene, 2023, sabrán quién es Dios. Porque este gobierno, hermano, aquí hay brujo, aquí, ahí. Aquí, hermano. Y mucha gente me dijo que yo estaba loco. Me llamaron de Colombia cuando pasó eso y me dijeron, profeta, me quedé con la boca abierta cuando pasaron por la TV. Ahora mismo en la noticia que están investigando a fulano, mengano, son del hermano. Y la gente me dijo loco, pero muchos me llamaron, me pidieron perdón. Y otros me dijeron, profeta, guau, qué acertado, pero qué. Y yo la gloria de Dios, hermano. Yo no soy nadie, la gloria de Dios. Lo que pasa es que Dios tiene gente que le revela. Y usted dice, pero qué tiene que ver esto? Hermano, es que Dios saldrá y va a exponer cosas turbias de mucha gente, hermano. ¿Por qué? Porque es necesario, hermano, para que así se detengan, hermano, cosas aberrantes que usted no tiene idea, hermano, que se hacen con infantes, con adolescentes. Que son cosas, guau, cómo un ser humano puede hacer estas cosas. No solamente, hermano, se va como de que a cosas de tocadera. No, hermano, usted tiene, son cosas que Dios me mostró, hermano, desde eso hasta los más grandes rituales. Hay gente que desaparecen, hermano, de repente en su localidad. De repente, hermano, miren, esta isla, hermano, se practicaba. Le digo que, hermano, hasta el sataísmo. Usted sabe de qué le estoy hablando. Quienes gente de la élite, los iluminados, los más y otras familias más, hermano, más fuertes. Aquí se hacía de todo, hermano. Aquí se hacía de todo. Y yo lo pude ver en el espíritu. Vi a muchas figuras aquí, principalmente, hermano, la gran mayoría pertenecían a Hollywood. Sí, hermanos, Dios me lo reveló con fecha esto. El escándalo ya había, vuelvo y repito, este escándalo ya había explotado en el 2020, hermano. Pero esa lista no se iba a publicar, hermano. Fue que se le metió ahí una, se le cruzaron los cables. Pero no se le cruzaron los cables, hermano. Fue que Dios me lo dijo. Dios, hermano, activó a este juez. ¿Para qué? Ordenara, hermano, que se publicara la lista. Y oígame, esa lista, hermano, está, vuelvo y repito, esta lista está, hermano, maniobrada. Ahí no están todos. Hello, hay gente que se están protegiendo. Si usted ve la profecía, yo lo digo. Dios va a exponer a gente, hermano, de Hollywood. Pero van a intentar, me dijo Dios, van a intentar tapar con amarillismo, con prensa mentirosa. Pero ahora es que esto comienza. Usted se va a dar cuenta, hermano, de qué yo le estoy hablando. Yo oro a Dios por las naciones. Cuide a sus hijos, hermano. Hújalo con aceite y oremos por todos nuestros niños, nuestros adolescentes. Incúlquelo en el camino de Dios. Y cuando fuese grasa grande, dice la Biblia, no se apartará de él. Lo mejor que hay, hermano, es crecer en la palabra de Dios. Nadie nos ama más que el Señor. Así que estamos en los tiempos difíciles, hermano, cuando dice la Biblia. Que el amor de muchos se ve enfriado, hermano. Y que no habrá hijo para padre, ni padre para hijo, hermano. Wow. Dele like al video. Usted que va entrando. Le invito a seguirme en mi página de Facebook para oración como Dionis de la Rosa. Y en Instagram como Profeta Dionis de la Rosa. Suscríbete al canal si no te has suscrito y activa la campanita. Shalom. Obraha.